Los habitantes de la República Democrática del Congo votan este domingo a su próximo presidente. A pesar de la lluvia, los colegios electorales han abierto a primera hora para que los ciudadanos puedan elegir a la persona que sucederá a Joseph Kabila, actual presidente en el poder desde 2001, que no vuelve a presentarse. El mismo ejercía su derecho al voto a primera hora de la mañana en un distrito de Kinshasa. Instantes después lo hacía el que fuera su exviceprimer ministro y actual candidato a la presidencia, Emmanuel Sadagy. Sadagy aspira a ese puesto junto a otros 20 candidatos, aunque sus principales rivales son el diputado nacional Fayulu y el líder del mayor partido de la oposición, Chisekedi. Más de 39 millones de congoleños están llamados a las urnas. Sin embargo, en algunas regiones marcadas por la violencia étnica y el brote de ébola, los comicios se han pospuesto hasta marzo, una decisión que ha provocado disturbios y revueltas populares. Gracias.